¿Qué es la libertad por vencimiento de términos? A veces se ve opacado ¿por qué? Por los aplazamientos de las partes y de los sujetos procesales, pero especialmente se ve opacado por la alta congestión judicial que existe tanto en la Fiscalía como en los juzgados. De esa medida hemos tratado de identificar figuras desde la Fiscalía General de la Nación destacando unos fiscales de apoyo que tienen por objeto que los aplazamientos nunca sean de parte de la Fiscalía. Siempre buscamos mejorar, siempre buscamos la efectividad. Van a presentarse situaciones y casos especiales donde se presentan figuras como las libertades por vencimientos de términos, pero siempre vamos de una manera proactiva buscando la solución a esas dinámicas.